estamos en mercadona mercadona yo tengo también lavados tomáis ya venimos a comprar a hacer compras pero esta compra no la voy a grabar porque son las tantas de la tarde no hemos comido nada más que dejado allí preparado por allí la comida para pablo que se la va a dar su padre y hemos venido dan y rocio y yo que no venían y rocio y yo hacer la compra así que ahora enseñaré por aquí porque esta compra imposible grabarla porque vamos súper tarde sabéis que la vela grande de mercadona era una edición de navidad porque he ido allí y no hay la grande de 6 euros así que yo las dos que tengo las estoy gastando y se acabó por aquí nuestra completa mirad pollito asado es la primera vez que lo vamos a probar pero qué no hay ese embolsamiento hemos comprado hoy como enseñan allí en el mercado una de estos pollos que como aquí pusieron el listo para comer hay muchas cosas y estos pollos no han parecido que estaban bien y vamos a comer hoy esto pues ya está hoy tengo permitido en la cosa de patatita frita en la postura y en la de abajo los molines dos tipos de patatas y vamos a calentar esto aunque viene calentito pero lo vamos a calentar un poco con el microondas y por aquí tenemos en estas finitas y arriba en costura y está así que comida lista para 6 en padrino el delantado el padrino esto que sale aquí esto no es esto es la arrugilla está muy guapo con tu con tu delantado de tablita mira con sus tablitas el pollero el pollero oye pues parece que cortan bien esas pues esas tijerillas mía no hombre que lleven aquí las tijeras de las 5 años no la haya estrenado todavía pero porque eso es para cortar pollo y aquí nadie ha cortado pollo como tú mira 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 nada más que debemos la pollería cortarlo te has dado cuenta que maneje un plato otro plato pero como lo quieres hondo o ya no ya para repartir ya para repartir no repartimos en la mesa no para comer pero para pues no vale que se quiera sin fuerza muslo y sobre muslo a ver si hay algún pollero que nos vea nos diga lo que hemos hecho malamente y lo hagas con los huevos puede ser mira 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 el toque fina el toque fina venga y ahora el otro ahora va en la casca mira las papas un pollo por aquí os enseño nuestro plan de cocina mirad todo por medio basura pablo todo la termomil en marcha que estamos haciéndose unas natillas para hacer una tartita de la abuela que va a ser aquí rocío con café aquí vamos a hacer el chocolate y aquí otro café que hacía falta vamos a la galleta un turroncito que hemos comprado que por cierto no me he podido creer que a día 2 de enero tú vayas en Mercadona y ya no haya nada y dice Dani no mi Dani sino el Dani de Rocío dice bueno el 2 de enero dice el día 28-29 de diciembre tú ya ibas a Mercadona y no había nada de navidad ya se ponen con los roscones y ya no puedes comprar mantecao no puedes comprar nada yo creo que comprarán X cantidad y hasta donde llegué han llegado y ya está así que no hemos podido comprar turrón de cacahuete que quería yo haber comprado hemos cogido uno de sucha y ya está os voy a enseñar la tarta ay pablo que has tirado el vaso mirad la tarta ¿qué os parece? mira que corte riquísima le he hecho hueco abajo en el garaje porque aquí no cabe ya ni un alfiler bueno mira donde abrimos hoy el vlog mira pablo hola hola y le mira con mi sudadera de navidad todavía que la estamos aprovechando al tope y lo que me parece a mí que voy a estar en febrero poniéndome la sudadera porque se la comprime bien grande y la tendremos que aprovechar bueno que hemos venido a corte inglés de aquí de Guadalajara ayer al final no hicimos nada toda la tarde así que no grabé nada estuvimos en casa y ya está y y ahora pues eso venimos a hacer unos cuantos de recados que necesitamos de última hora y hemos venido las tres solas las mujeres al poder hemos entrado a Yist y estamos buscando un jarrón que quiere rocío blanco pero que sea más chiquitito porque es para el baño lo que pasa es que ese es muy bajo mira allí hay más allí uy pablo que tos que tos quizás muy grande aquí hay un montón de cosas mira que bonito las velitas que bonita uy que bien huele me recuerda a una colonia me recuerda a un perfume no sé a cuál no me recuerda vamos por ahí y tiene también un monte esta tiene un montón de cosas de decoración aquí velas pero jarrones no ah sí mira pero no no hay blanco aquí hay el fondo ahí pero son grandes y no hay blanco pero mira tú querrías algo así chiquitito ¿no? pero que fuera blanco nada una cosita pequeñita ¿sabes? sea bonito ah verdad es un candelabro pero bueno ah vale es que no tiene fondo te iba a decir si tuviera fondo hasta aquí le puedes poner perfectamente pero no eso no es eso es candelabro y esto también es candelabro pues nada vamos vamos seguimos hipercor hemos venido hipercor a coger unas cosillas ya que nos quedan hemos tenido que dejar en la consigna y le mira Pablo ¿tú te crees? mira lo que está haciendo con la etiqueta y le va a comprar a madrina un juguete y lo que me gusta es la etiqueta mira lo que está liando con la etiqueta te lo voy a quitar ahora mismo mira comiéndotela está el cartón ¿tú crees que eso puede ser? vamos a coger unas cosillas que necesitamos y ya nos vamos porque ni tenemos comida planteada ni nada el plan ya os digo yo lo que es algo Pablo que no mi amor que te lo comes buenas a todos buenas tardes por aquí que son ya las 3 me esperaba que era mediodía pero no me esperaba que eran las 3 estoy con los cascos puestos porque ¿qué ha pasado? mira mira para las cabalgatas está Madrid del centro bueno que todavía está abierto porque hasta las 3 y media creo que hemos leído que iban a estar abiertos algunos de los carriles hoy es el día de la cabalgata de Reyes 5 de enero estos días no he grabado nada porque la verdad es que no he hecho mucho y a partir de ahora creo que los vlogs los voy a hacer cuando realmente hagamos algo porque luego a mucha gente le gusta ver mi día a día pero muchas otras personas me dicen que ¿por qué grabo estando en el cuarto de baño? ¿por qué tal? ¿por qué Pascual? y bueno pues voy a limitar un poco el contenido algún día grabaré pues cuando esté en el cuarto de baño pero es que entenderme estos días cuando hemos hecho por ejemplo los vlogmas para hacer contenido diario pues a no ser que hagas un plan específico pues mi día a día es el que es es que no me lo puedo inventar al final mi día a día es como el vuestro no estás todos los días haciendo planes y haciendo historias entonces eso hoy voy a intentar grabaros uy ¿quién charla por aquí? pues voy a intentar grabaros un poquito que hemos venido a Madrid a ver la cabalgata de Reyes que va a ser mi primera cabalgata que vea en Madrid porque yo es que este día todos los años he trabajado bueno el año pasado pero estaba recién en Adaluz y Pablo estaba muy bebé este año también está chiquitito no se va a enterar de mucho pero bueno ya el ambiente le gusta con lo alegre que es con lo que baila y estoy deseando de que él vea también el ambiente como sabéis está ¿qué? ¿quieres tú hablar también? se esconde está Rocío y Dani con sus hijos aquí con nosotros así que pues vamos a pasar el día en Madrid es verdad que no íbamos a haber venido un poco antes no tenemos prisa pero no íbamos a haber venido un poco antes al final entre unas cosas y otras hemos tenido unos cuantos de altercados y hemos llegado a las 3 de la tarde así que nada ahora ya comeremos y ya puedes disfrutar buscar un sitio bueno para disfrutar de la cabalgata de Reyes que me han dicho que aquí en Madrid es muy guay estábamos entre verla en Madrid o verla en Torrejón de Ardoz porque la de allí también me habían dicho que era que está muy bien pero como Rocío y Dani y ellos querían venir también a pasar un día en Madrid pues hemos dicho pues mira aprovechamos hoy y ya vemos también la cabalgata así que después de la cabalgata bueno seguramente demos también un paseo por Madrid y demás a ver qué tal el día porque la última experiencia que me llevo de Madrid que fue cuando estuvimos aquí con mi hermana la verdad no fue muy buena porque estaba todo atestado de gente a ver que hoy me espero mucha gente porque es normal por la cabalgata pero es que aquel día es que por el centro no se podía ni andar ya veremos hoy a ver qué tal intentaré grabar lo que vaya pudiendo y y eso os cuento mira mi guante que bonito dile son manoplas a ver lo que me duran estamos aquí ahora mismo en la puerta del sol viendo a ver esto que vamos a hacer la verdad es que hay gente esperemos a ver luego esta tarde 2,3 kilómetros 2,3 kilómetros vamos a intentar entrar a comer aquí a este sitio Taberna Las Bravas que yo ya he venido con Dani pero he venido así muchísimos años mucho mucho a ver si hay sitio la verdad que no estamos hoy en Madrid demasiado masificados hay bastante sitio mira si, si, si si hay y ya estamos aquí una apolitana tú como te haces ahora mismo se come con la salsa esa oreja la salsa brava esa pica una barbaridad igual que esta no te va a saber a nada la oreja cuando la ponga la brava claro hemos terminado de comer hemos comido de maravilla ahora estoy en el baño que estoy haciendo para hacer pipis que nos vamos ya están ellos fuera y ahora pues nos vamos a ir a buscar un sitio para donde poder ver la cabalgata ahora mismo son las 4 5,95 casi no sabemos hasta 20 a la hora que salen pero creo que sobre las 6 he leído en una página web bueno pues aquí estamos mirad como está todo esto esperando la cabalgata y Dani saludos y Pablo aquí que se acaba de quedar dormido hemos ido a por un chocolate caliente bueno yo yo me he tomado un poquillo Dani y yo hemos compartido uno y hemos merendado aquí y ya estamos esperando han salido hace 10 minutos y se supone que como en media hora o así deberían de estar aquí así que ahora cuando lleguen os enseñaré yo no sé si les enseñaré ni Dani es que en esta familia hay muchos Dani 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 y Dani si lo sé si es mi bicicleta casi nada este va descalzo con la mano la banda la bandera kingdom la bandera la bandera ¡Mira, Bartolito! ¡Arre, arre, arre! ¿Cuál es tu ritmo más favorito? ¡Un jamón! ¡Adiós! ¡Ven un balón de fútbol para que practique! ¡Trae dos botas! ¡Unas monies! ¡Tres botas! ¡Unas monies! ¡Unas monies! ¡Qué bonita el caballo! Pablo Hola Buenos días ¡Ven un rey! ¡Eh! Ok ¡Andrea! ¿Y tú, Pablo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ella! ¡Ya está! ¡Aquí nos quedamos! ¡Ya está! ¡Por eso ya dejo a él! ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Han venido los reyes magos! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Ese Bartolito lo conoces tú! ¡Ella está en baño! ¡Ella está en baño! ¡Ella está en baño! ¡Uy! ¡Los caramelos lo tienen locos, eh! ¡Sí, sí! Y encima como lo probó ayer ya... ¡Uy! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡No, no! Yo no he de la última! ¡Venga! Pablo ¡Abrimos el de Pablo! ¿Pablo? ¡Aquí se han quitado! 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 ¡Ahí, hay otro! ¡Cinco! ¡Sí! A ver, espérate, aquí están abriendo cada uno por su cuenta, aquí no nos enteramos de nada. Venga, vamos, espérate. Aquí no nos enteramos de nada. Todo, todo, ganita, ganita, eso se rompe. Ganita, compranos. ¡Y yo! A ver, espérate, espérate. Chin, chin. ¡Ah! Mira, ¿y tú de dónde vienes? Eso digo yo, ¿tú de dónde vienes? Este es que con los caramelos ya tengo. O sea, no está abriendo y este se ha ido por ahí. A cojar el caramelos. Vamos a cerrar aquí. ¡Bien! Vamos a ver, aquí está ya abriendo y no nos estamos enterando de nada. Oye, Obo. Mira. Venga. Este mira, pone Pablo. A ver aquí, mira. Mira, sí, Pablo, venga. Venga. Mira de ahí, ábrelo. Uy, Pablo, estos reyes. ¡Madre mía! Bailando. Venga, muy bien tú. Mira. Sí. Venga. No se fía. Se agarra más puesta. Este cuando nos saquemos de la parque, ¿verdad? ¿Te gusta? Pablo, mira. Pablo, mira. Yo quiero el coche solo. Mira, mira. Claro, dile. Yo quiero el coche solo que es lo que me han traído a mí y lo rayas. Uy. ¿Otro? Toma. Una gorra. ¿Una gorra? Prefiere su coche. Ese lo tendríamos que haber dejado para el último, porque ya no quiere cuentas. Echa, que me he portado muy bien. Esto que me he portado muy bien. ¿Qué? ¿Qué quieres que te monte, no? Claro. Sí, ya. Te monte, ¿no? Vamos a volar, vamos a peñándole, ¿eh? Vamos a volar. Vamos a volar. ¿Te gustan? Claro. Siento que estoy de las casuales un poco ya listo. No sé aparte de renojar. Venga, Andrea. Mira, mira. Mira, mira, profis. Uy, profis. Ahora ya te ven. Mira. Mami. Qué chula. ¿Qué? Qué fuerte. Qué chula. Mira, mira. Se para todas las compartí. Se lo compartí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué no he visto una por ahí? ¿Qué? Pijama. Muy bien. Un pijama siempre bien. Ese siempre. Es que no puedes cantar. Y Pablo, ¿tú qué? Te ha encantado tu reyes, ¿eh? A ver. Mami. 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 ¿Qué ha pasado? Andrea. Ahí pone mi nombre. Está buscada tu coche, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde va? 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 Este es el mío. Mira. Venga, Pablo, quita aquí. Mira, de lado de tu. ¿Qué es? Quisimos, mira. Mira, Pablo. Tira, tira aquí. Tira por aquí. Así. Pablo, mira. Mira, Pablo. Uy. ¿Qué hizo? ¡Vamos, vamos! Tira, 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 tira. ¡Vamos! Mira. ¿Estás guapa, mamá? Muchas gracias. Otro, buena. Venga, siguiente. Andrea. Venga. Venga, vamos, Grecia. Venga, tira. Venga, vamos, Grecia. Venga, tira. También el móvil. ¿Eso qué, tío? ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! Venga, tira, tira. No sé qué voto. ¡Venga, tira, tira! Mira. El Capitán América. Muy bonita. ¿Eso qué? Ocho de un groser. Andrea, otro. Venga, ahí el cortito. oye es que aquí hay dani y unión dani ¿qué? que? he, que no eres nuevo, ya que no te pagas que no te lo mandes que me dejen a mi ¿pero tú no te digo? no, ya que no me dejen a nadie Andrea! mi casa que tengo trabajo venga, venga, sigo venga 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 a ver ¡Eeeeh! ¡Toma allá! ¡Mira! Esto es indirecto. ¿Has visto qué subió? ¿Eh? ¡Mira! ¿Esto qué es? ¿Un secador? ¿Una aspiradora? Pues una aspiradora para el coche. ¡Uy, qué chulo! Ahora que lleva el coche estuneado para que lo lleve limpio. ¡Mira qué graciosa! ¡Y sopladora para que se ponga un filtro! ¡Qué chulo, eh! ¡Aspiradora y sopladora! ¡Mira! ¿Qué? ¡Qué gracioso! ¿Te ha gustado? Voy a pedir una batería nueva. Eso es que escribiste en la carta tarde. Eso tú... ¡Qué bonito el lazo! ¡Uy, comadre! ¡Eso pone baroque! Oye, y no es falso, es que es original. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a verlo. Que no puedo ni abrirlo. Ahora. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Está un boli! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡A mí no se me había ocurrido pedirle esto a los reyes! Ahora firma el contrato. ¡A mí no se me hubiera ocurrido pedirle esto! La firma el contrato con los administradores y presidentes. Tienen que llevar un boli bonito, claro. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo, eh! ¡Es precioso! ¡Qué bonito! No. ¡Cuidado despacio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Felices fiestas para alguien muy... ¡Pandora! ¡Pandora, Pandora! ¡Cómo fue la Pandora! Mira, 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 mira. ¡Ostras! ¡Tú querías una! ¡De Pandora! ¡Faltaba a la colección! ¡Pues es de las duras! ¡Qué bonita! ¡Para ponerle... ¡Nahora! ¡Qué bonita! ¡Venga, venga! ¡Ah, pero tú tenías ya una, no? Sí, esas son de Pandora. ¡Qué bonita! ¡Una sonrígida, ninguna! ¡Una sonrígida, ¿no? ¡Muy bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Pablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pablo, qué chulo el coche, ¿no? ¡Qué contraído! ¡Uy! ¡Ahora verás cuando salgamos al parque! Vamos a desayunar y nos salimos al parque, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Uh! El desayuno de hoy es un poco tardillo, porque es que no hemos despertado un poquillo tarde. Pablo está comiendo pan y yo directamente no voy a desayunar, me voy a tomar eso y ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para hacer ganas para la comida. ¡Mamá! ¿Eh? Los reyes se han portado bastante bien, ¿eh? ¿Qué decir? Fantástico de lo mismo. ¿Eh? Estupendamente. ¿Eh? Han sido súper buenos en esta casa. Todo el mundo. ¿Eh? Pablo, el que más le ha gustado a sus reyes, me parece a mí. ¿Es que sí? ¿Te ha gustado tu coche? ¿Sí? ¿Te ha gustado tu coche? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! 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 Andrea, tírale! ¡Ah! 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 Pues mira, primero, a ver si estaba bueno, digo si no, no se lo sé, porque como ha estado fuera de frigorífico y todo, no sé si se lo ha puesto loco, ¿no? No, pero no sé, no sé temperatura para eso. ¡Qué bueno! Ya hace calor. ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ya has comido tú! ¿Ya estás jugando? ¡Dame los trozos! Pólica de las manos que ahora se pone el pelo. ¡No lo tires! ¡Ya has desayunado, eh! Dame una servilleta, padrino. Lo vamos a limpiar. ¿Qué te dejo? Las manos a Pablo, el aceite... ¡Echar, echar! En la servillera, está fluyente. ¡Ya está! ¡Este no puede estar calentado! ¿Eh? No ha pegado. ¿Eh? ¿Que no ha pegado? Con el colacao. No se puede la mañana, no ha pegado. ¿Cuándo ha que la mortadera con la cintura con el colacao? ¡Ja, ja, ja! Pero es como si fueras amor o que es un embutido. Como el amor, como el sachichón, como el queso... Con el colacao, no pega el embutido de poco. ¿A qué quieren? ¡Mmm! 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 Bueno, grabo por aquí unos cuantos de preparativos que tenemos. Voy a quitar el extracto ahora mismo. Que estamos preparando un arroz. Que bueno, aquí está el sofrito con pescadito. Y aquí están los gambones para ahora echárselo con el fumén. Y... Ha tirado el agua. ¿Puedo tirar a la leche también, Pablo? ¡Mirad! He hecho... El mismo rollito que hice en Nochevieja... No, Nochebuena. He lo he hecho, que Andrea tenía muchas ganas de probarlo. Y... Unos bolobanes de salmón, que le vamos a poner ahora a gula. Llevan queso crema. Y por aquí de paté. Estamos de pato de Mercadona, que ya la están echando ahí, Andrea. Vean, me he quemado un poco ahí el nudillo. Porque tenemos dentro del horno una empanada. Que ya también se está terminando. Y este es el plan que tenemos. También la has hecho. ¿Eh? También la has hecho tú. También la has hecho tú. Yo no me estoy echando méritos que yo no haya hecho. Yo he dicho que he hecho el rollo. Y que hemos preparado los bolobanes. El arroz lo ha hecho Dani. Y el otro Dani ha hecho la empanada. Y ahora Dani está cortando quesito. Y yo voy a cortar el rollo. ¿Eh? Listo. Pablo ya ha comido también. Su puré de cocidito. ¡Yam, yam, 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 yam! ¡A comer, comer, comer! El arrocito con fumé, que nunca falla. ¿Eh? Este arroz gusta a todo el mundo. Que vamos a jugar un binguito. ¿Eh? Ahí están ya. La partida preparada. Daniel, ¿es tu cartón? Mi cartón. Ah, vale. Perfecto. Luego... Mi garbanzo. Los garbanzos. Perfecto. Ya, pues vámonos. ¿Qué proces? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y frutos secos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿A cuánto en la línea y a cuántos bingos? Dos euros. Ah, venga. Pues hay dos euros. Pues 50 a la línea y un euro y medio del bingo, ¿no? Venga, venga. Perfecto. Así. Ahí está separadito. Pablo aquí. Con mi cartera. Tirándola. Son las 10 de la noche. Del día 6. Oye, la verdad. Este año es que ha caído muy bien los reyes. Porque como mañana, el domingo, bueno. Es como que disfruta un poquito más el día. Voy a arrancar el coche que lo tengo fuera. Además, está heladito. Y es que vamos a ir a Burger King o por hamburguesa. Para terminar el día redondito después del bingo. Así que vamos al lío. Ahora tardamos un rato. Hola a todos. Hola. Hemos venido a pasar el día. Bueno, el día. La tarde porque ya son las 6 de la tarde. A Plaza Norte. A San Sebastián de los Reyes. Por darnos una vueltecita por un centro comercial. Que todavía están aquí Dani y Rocío con nosotros. Y ya mañana se van. Y hemos comido en casa. Y ahora pues estamos aquí. Que... Empiezan las rebajas. Así que bueno. Pues vamos a dar una vueltecita. A ver lo que vemos. A ver lo que nos encontramos. Está el centro comercial. Atestadito. Mira Pablo. Pablo. Y hola. Va con su gorro porque hace un frío. Hoy fuera. Increíble. Marcaba allí en Guadalajara 5 o 6 grados la temperatura. Y se nota que hoy está haciendo un poco más frío. Lo que pasa que es verdad que a los centros comerciales. Pues... Se está bastante bien. Así que ahora en un ratito le quito... Le quito a Pablo su gorro y su... Abrigo para que vaya... Más a buchito. ¿Estáis parados? ¡Hola, hola! Dani. Tu abrigo está aquí abajo. Cógelo. Te lo he metido ahí. No, ahora mismo no tengo frío. Vale. ¿Y dónde está Rocío y...? Ese es el abrigo que su chica. ¿Dónde han entrado? Sí. Aquí a Casa del Libro. No abrigan nada. Rocío. ¿Qué pasa? Ya vi Colón la primera, ¿no? Estoy buscando aquí mis libros porque me los quiero comprar. ¿Un libro? Quiero una religión. Sí. ¿Qué libro alguien quiere? Dime que como ahora. Carta de la burla. O sea, no creo. Esto es de una nutricionista. ¿Qué? ¿Qué libros quiere buscar? Quiero una religión. Perfecto un mentiroso. Quiero buscar. ¿Perfecto un mentiroso? Sí. ¿Pero los tres libros? Sí. Pues... Pues... ¿Pues a comprar el primero? Pero bueno, te puedes comprar el primero la mano, ¿no? Claro, puedes. Bueno. Ya vemos después. Pues venga, vamos a buscar. Este es muy bonito. Este lo tengo yo. Yo empecé a ya leerme el mío, ¿eh? Mira, la agenda de nuestra boda. Ya va más tarde. Mira, Lucia, mi pediatra, en la estancia materna. Dile, mira, llevamos toda la tarde de compra. Para arriba, para abajo. Yo no he comprado una, pero... Dani sí se ha comprado una a mí. Y he entrado aquí porque han entrado aquí Rocío y... Y... Andrea. A Sara. Y ahora no las encuentro. Porque muchas tiendas ya las han cerrado. Y no he grabado nada porque mirad Pablo. Estamos detrás de esto el rato. Porque nada más que quieres suelo y suelo y suelo y suelo. Así que... Eso es lo que toca ahora. Y los nachos también son 2 euros. Patatas fritas, 4 salsas son 2 euros. No, no, no. ¿Quieren patatas? ¿Patatas cheese fries también tienen? ¿Se ve? No, no se ve. Si es montadito. No me lo pongo. El salón. Si es montadito. Que hemos venido a cenar. Y Pablo también a cenar. ¿Es lo que es el bacon? Que venía... Loco porque ya su tema. ¿Ves? Claro. ¿Ves? Ahí te pone todos los ingredientes que lleva. Bacon. Que quiere la otra. Salsa barrajoa y la patata paja. Otro lleva bacon. Es que Pablo quiere dos tiendanos. Otro lleva bacon. Salsa gajul y cebolla crumbina. Y cebolla crumbina. Y hoy además es domingo. Que no lo sabíamos. Bueno, sabíamos que era domingo. Pero no sabíamos que hoy era el en Romanía. Aquí en los 100 montaditos. Así que todos los montaditos a unen. Nos vamos a poner las botas. Esto es lo que dice que este día tuvimos que se aceptar un 4, 5, 5, 5 y le dieron 200. Uno, dos, tres y dale. Uno, dos, tres y dale. Es que veamos que las botas están en el superior. Están en el nivel viento arquitectónico. Pablo, vamos. Venga, que ya viene papá. Buenos días. Yo hace ya un rato que iba a quitarme el pijama. Pero Pablo se ha dormido. No me lo he podido quitar. Tengo una lavadora puesta que está centrifugando ya. Y Dani acaba de bajar al garaje a coger las cosas de la caja del árbol de Navidad. Y todo para quitar toda la decoración que queremos poner en orden aquí en el salón. Y mirad como lo tenemos todo. Juguetes por un lado, juguetes por otro. Queremos quitar ya el taca-taca que Pablo no lo usa tampoco. A ver, Pablo, vente para acá. Y ya se ha ido nuestra visita. Se fueron esta mañana Rocio y Dani. Bueno, después de desayunar y eso. Y eso. Pues va a ser un día o un lunes de ponernos en orden. Y tenemos que hacer compra también y demás. Así que voy a ver si Pablo se queda un ratito en la trona o en el parque. Y podemos quitar entre Dani y yo toda la decoración, el árbol y demás. Y guardarlo todo. Que tenemos ganas de ver todo recogido. Venga, Pablo. Y Pablo es que está... Bueno, que no para, no para, no para. Normal. Porque ya he descubierto un mundo nuevo andando. Y ya... Miradlo. No quiero otra cosa. Nada más que andar y andar y andar. Así que ese va a ser nuestro lunes. De momento. A ver si luego me puedo quitar el pijama. Y ponerme en marcha con muchas cosas que tengo pendientes por hacer. Ya lo estamos guardando todo. ¿Eh? Ya tenemos casi todo guardado. Papá está guardando... Quitándole la... La rama. El trabajo que más le gustan los chinos. ¿Qué? El trabajo que más le gustan los chinos. El trabajo que más le gustan los chinos. El trabajo que más le gustan los chinos. Hace esto chiquito, chiquito, chiquito para meterlo en la casa. Y mira la mesa como la tenemos de cosas. Que ya la tenemos también guardada. No, no te puedo soltar. No, no te puedo soltar. Tú lo que quieres es que lo suelte para coger la alargadita, para cogerlo todo. No puede ser. ¿Eh? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, Pablo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya se acabó la Navidad y ya lo vamos a guardar tú. Y el año que viene verás tú. La que vamos a liar. Ya está. Esa bolsa hay que sacarla, cógela. Eso es. Ahí es donde vamos a guardar los tornillos.